Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. Microprograma de reflexión en familia, con noticias de la Iglesia Católica, local, regional, nacional, internacional, notas, entrevistas, reflexiones y actividades parroquiales. Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. Un nuevo microprograma con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. Y reza un ritmo muy popular que todos los conocemos y dice, Si tú dices que tienes al Señor, que se te note. Y precisamente Monseñor José Vicente Conejero Gallegos tiene esto, que se le nota que tiene al Señor. ¿Cómo está Monseñor José? Bueno, muchas gracias, vamos. Eso es un piropo, ¿no? En realidad es San Pablo quien en la Carta a los Corintios, la Segunda Carta a los Corintios, él dice que todo cristiano debe de reflejar en su rostro a Jesús. Ojalá que podamos reflejarle todos, ¿no? A Jesús. Entonces, bueno, no solamente es cuestión del obispo, sino de todo bautizado. Claro que sí, Monseñor. Por eso me refería, porque estamos en este mes tan especial de la Biblia y usted que ha tenido este retiro tan gratificante seguramente, ¿qué puede comentarnos sobre eso? Ah, bueno, sí. Felizmente, la semana pasada, en Limpio Paraguay, como venimos haciéndolo desde hace muchísimos años, hemos tenido la gracia y la oportunidad de realizar nuestros ejercicios espirituales anuales con los sacerdotes y diáconos. Y este año ha estado a cargo del obispo emérito de Neuquén, Monseñor Marcelo Melani, quien ha tenido a su cargo las reflexiones. Sí, pero como muy bien él nos decía, en realidad los ejercicios los tenemos que hacer nosotros, ¿no? Es decir, somos los que tenemos la obligación, al menos una vez al año, como nos pide el derecho canónico, de que cesando un poquito las actividades pastorales, habituales, busquemos un tiempo, que es lo que hicimos nosotros la semana pasada, para dedicar un mayor tiempo y atención tanto a la escucha de la palabra de Dios como a la oración, a la adoración, y hacer también un poco balance de sí mismo, porque de vez en cuando todos estamos llamados también a evaluar nuestra vida cristiana, suplicar la ayuda de la gracia que siempre viene cuando le pedimos al Señor y esperemos ahora que dé frutos estos ejercicios. Los temas tratados en los ejercicios, pues han sido muy interesantes. Primeramente, se nos ha propuesto a la Virgen María como modelo de quien peregrina en la fe y por tanto una invitación a imitar su docilidad al Espíritu Santo, así como también la atención que ella tenía y su preocupación por los demás. Eso por una parte. Y después, pues obviamente los temas, la palabra de Dios, la oración, el tema de la Iglesia, la predicación de la palabra de Dios que es propio de nuestro oficio, ¿no? Esos son los temas de reflexión. Por supuesto, el centro del día era la Eucaristía, que la celebrábamos antes de mediodía, y después a la tarde también teníamos momentos de adoración al Santísimo y de compartir. El Santo Padre ha prometido la apertura del Año de la Fe. Nosotros también la noche, volviendo al retiro a los ejercicios espirituales, pues recordamos, ya que estaban presentes todos los párrocos, que recordando que el sábado 13 vamos a estar en la ciudad de Pirané y convocamos, pues, a representantes de todas las parroquias, de todas las áreas pastorales, y recordando que ese va a ser el día de la apertura diocesana. Ya hay un programa, ya nos han llegado también unas estampas con el rostro de Jesús, maestro del greco, y al dorso de la misma estampa, está la fórmula del credo niceno-constantinopolitano, que es uno de los objetivos que nos proponemos aprender de memoria también. Así como sabemos el credo romano apostólico, que es la fórmula breve, también queremos aprender la fórmula larga del símbolo de la fe, que es el credo niceno-constantinopolitano. Hoy, precisamente, nos enviaron desde Buenos Aires un paquete numeroso con miles de estas estampas que procuraremos repartir entre los feligreses. Y, bueno, sí, aquí yo también estoy a punto, Dios mediante, ya antes de esa fecha, de hacer pública mi carta pastoral, en eso estoy trabajando, así que recen un poquito para que pueda finalizarla, ya que una de las sugerencias para el año de la fe es que el obispo diocesano escriba una carta tratando de incentivar la lectura de los documentos del Concilio Vaticano II, que ya hemos hablado aquí un poquito de ellos, ¿no? En eso estoy, ¿no? tratando de hacer también, a modo de guía de lectura, espigado algunos textos significativos, para que podamos leerlos y tener una comprensión, y más bien para tomar gusto a iniciar la lectura y la profundización de estos documentos que vienen a ser el reflejo de ese gran acontecimiento eclesial del Espíritu Santo para la Iglesia y para el tiempo moderno, ¿no?, de estos tiempos que vivimos. ¿Y qué le parece si vamos junto a la audiencia a ver el video que en su oportunidad, más precisamente el sábado 8, el hermano Juan Roberto Araya recibiera el Ministerio Laical de Electorado? Tuvimos la gracia de estar presentes en la capilla Virgen Niña, que era su fiesta patronal, porque el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Y en esa oportunidad la parroquia de Itatí estaba presente con representantes de las distintas comunidades y instituimos a Roberto Juan Araya como lector. Él ya es candidato al Diaconado Permanente y creo que fue un motivo de mucha alegría tanto para él, su familia, como para toda la comunidad. Provemos a Dios Padre para que le diga a ese servidor suyo que ha sido elegido para el Ministerio de Elector para que al realizar con un pedido de oficio que se le confía anunciando a Cristo, glorifique al Padre que está en los cielos. Dios, fuerte y esplendor y bondad, que enviaste a tu único Hijo la Palabra de la Vida para que revelara a los hombres el ministerio de tu amor. Dígnate que diga a ese hermano nuestro que ha sido elegido para desesperar el ministerio de tu amor. Concederle que al meditar asiguamente tu Palabra asimile su enseñanza y danuncie con fidelidad a sus hermanos. Poder su Cristo, nuestro Señor. Amén. Roberto Juan precibe el Libro de la Sagrada Escritura. Transmite con fidelidad la Palabra de Dios para que tenga mejor preferencia desde el corazón de los hombres. Amén. 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 En la comunidad Virgen Niña y tenemos acá la grata presencia que ha recibido aquí Roberto Juan Araya y queremos saber lo que ha sentido, cómo ha vivido este momento especial. Sinceramente no siento todavía, cuando caiga seguramente, no, pero de un vamos ya, esto no es para mí, sino para el Señor, para ustedes, mis hermanos, y a través de mí agradecerle al Señor que hasta hoy me está eligiendo y me está llevando por este camino. Es un compromiso muy lindo y muy grande, que hasta hoy, sinceramente me creo indigno de tantas gracias, pero el Señor nos mira, mira la pequeñez que somos, y eso doy gracias también a Él. Gracias a las comunidades por ese apoyo, por ese acompañamiento y esa fuerza que te dan, eso te ayuda mucho. Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el Año de la Fe. Y me encuentro dialogando con integrantes de la Pastoral de Animación Bíblica, con la señora Odilia y la señora Sara. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy bien. Encantado de estar compartiendo este momento con vos. Muchísimas gracias. Y para la audiencia, vamos a comentarle Odilia y Sara, ¿en qué consiste el ministerio que ustedes están llevando adelante? Sí, este ministerio se formó hace mucho tiempo con la hermana, con la consagrada Rita Santani. Muchos años ella estuvo, ¿no es cierto?, llevándonos a lo que es la Palabra de Dios, a enseñarnos, a manejarnos, ¿no es cierto?, a poder, como ella decía, nosotros tenemos que rumiar de lo que es la Palabra de Dios. Y desde ahí formamos, ¿no es cierto?, nosotros quedamos formando este grupo, esta pastoral. Ya que ella partió hacia su tierra natal, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, Sara, te pregunto, esta pastoral, ¿hace cuánto tiempo que están ustedes insertos en él? Bueno, este encuentro que lo estamos organizando ahora para el 22 y 23 de septiembre, es el décimo tercer encuentro. ¿Bastante? Bastante años, nosotras, la mayoría de las que estamos en el equipo, somos catequistas de largo año, pero hemos profundizado y hemos descubierto realmente el amor de Dios a través de la Palabra con Rita. Ella nos acompaña mucho tiempo y todas las veces que nos encontramos como equipo la recordamos con mucho cariño, porque realmente ella despertó en nosotros a profundizar el conocimiento de nuestro Padre. ¿Las personas que quieran anotarse aún están a tiempo? Están a tiempo, nosotros nos reunimos esta tarde y el próximo lunes también, a partir de las 17 horas, aquí en el Obispado. Pero la inscripción va a ser, es abierta a todos los catequistas, a todas las personas que quieran conocer el Evangelio según San Marcos, tienen la oportunidad con esta eminencia, diríamos así, del Padre Luis Rivas, que conoce, es un libro abierto en él, tratándose de los Evangelios. Entonces, es una hermosa oportunidad para enriquecernos, crecer en la fe, y lo hacemos con todo entusiasmo, con todo el amor, porque esa es nuestra tarea, dar a conocer lo que Dios quiere para nosotros, lo que Él nos enseña a través de su Palabra. Y Odilia, vamos a contarles también a los televidentes, ¿dónde se reúnen? Hay gente que quiere participar, ¿sí? Y de pronto dice, ¿dónde me puedo contactar con Odilia, con Sara? Y para que ellos me digan, ¿cómo yo puedo ser también una integrante más de este grupo? Bueno, nosotros acá nos reunimos en el Obispado, ahora en este tiempo nos estamos reuniendo todos los lunes, a partir de las 17.30 horas, hasta las 19. Y de lo contrario, el segundo viernes de cada mes nos estamos reuniendo, ¿no es cierto?, como para poder, también nosotros oramos, y también nos nutrimos nosotros de lo que es la Palabra. Y por supuesto que invitamos, ¿no es cierto?, a todas aquellas personas que quieren integrar en esta pastoral, que serían muy bienvenidos, ¿no es cierto?, que si quieren también pueden consultar en el Obispado, algún número de teléfono que ahí tienen, para poder contactarse con algunos de nosotros. Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el Año de la Fe. Continuamos con el microprograma, con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el Año de la Fe. Y finalizando este microprograma, damos muchas gracias a los directivos del Apacho Canal 11, y les decimos a ustedes que pueden comunicarse a www.radio.com.ar. En esta oportunidad también hemos estado con integrantes de la comunidad del barrio San Miguel, en el marco de los festejos a San Miguel Arcángel. Y el padre, David Guadalupe, nos daba su reflexión acerca de lo que acontecerá en estos días previo a la novena. Queremos invitar a la fiesta patronal de nuestra parroquia San Miguel, que se celebra en este mes de septiembre, bajo el lema, Nadie como Dios nos fortalece en la puerta de la fe. Quisimos construir este lema un poquito pensando en el nombre de San Miguel, que es ¿Quién como Dios? Y pues precisamente utilizamos este Nadie como Dios, para también relacionarlo con el documento Porta Fidei del Papa, y en la introducción del Año de la Fe. Pues les queremos invitar a todas las actividades que vamos a tener, vamos a tratar precisamente estos temas de la fe en la novena patronal, y ya que el Papa también nos ha pedido la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, hemos extraído estos temas del mismo Catecismo, y pues vamos a compartir un poco y vamos a hablar de la fe, y a atender a esta petición del Papa en este Año de la Fe. Y les invitamos, el próximo domingo vamos a tener la bicicleteada a las 2 de la tarde, vamos a salir de aquí y vamos a ir visitando todas las comunidades de la parroquia, y bueno, el día 28 tendremos la tradicional serenata, y al otro día el Rosario a las 5 y media de la mañana, la misa de los trabajadores a las 6, y tendremos a las 9 la misa de niños, a las 11 la misa de jóvenes, y les invitamos a almorzar en el tradicional ñoquis del 29, y finalmente pues la procesión y la misa central. Así que, pues les invitamos a nuestra fiesta patronal de San Miguel, espero que puedan acompañarnos y disfrutar junto con esta comunidad. Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el Año de la Fe, microprograma de reflexión en familia, con noticias de la Iglesia Católica, local, regional, nacional, internacional, notas, entrevistas, reflexiones y actividades parroquiales. Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el Año de la Fe. Soy el Padre Oscar Meidana, el párroco aquí de Nuestra Señora de Itatí. Y bueno, un poco el mensaje para toda la gente es tomar conciencia de que el Papa Benedicto XVI, nuestro Papa, nos ha llamado justamente a tomar conciencia de lo que es el sentido de nuestra fe por medio de un llamado que nos hizo para profundizar lo que es la fe en la vida de los cristianos. Por medio de Porta Fidei se llama este documento, por el cual él nos llama a la puerta a la fe, a tomar conciencia de la fe, que comienza ahora el 11 de octubre de este año de 2012 y culmina el 24 de noviembre de 2013, justamente en el Día de Jesucristo, Rey del Universo. Bueno, en este documento el Papa nos llama a que emprendamos la fe para que nosotros tengamos un camino en donde podamos profesar a Jesucristo, Rey del Universo, no solamente a Jesucristo, sino también en la Santísima Trinidad. redescubrir el camino, ese camino de fe para iluminar de manera cada vez más justamente el llamado de nuestro ser de discípulo, redescubrir la importancia de la fe en nuestra vida. También nos invita al Papa a descubrir de nuevo el gesto de alimentarnos con la Palabra de Dios, con la Palabra de Dios y con la Eucaristía, como sustento de todo discípulo. Y es una de las cosas que este año, como comunidad cristiana, como cristiano, tenemos que hacerlo. Descubrir la importancia de la Eucaristía y de la Palabra de Dios en nuestra vida. Y bueno, yo creo que está este llamado a la conversión, un llamado auténtico a la conversión. Yo creo que de una u otra manera esa conversión que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida de cristiano, poco a poco, porque es algo que se da continuamente, tenemos que hacerlo en torno a este llamado de la fe. Entonces, este llamado de la fe tiene que estar justamente profundizado ahí, ¿no? En un llamado de conversión, emprender el camino de fe para profesar nuestra vida en la Santísima Trinidad como cristiano, redescubriendo el valor de la fe y aumentando también en nosotros esa fe y descubrir la importancia que tiene esa fe en la vida del discipulado, en la vida del cristiano. Yo creo que es un motivo muy lindo para que todos los cristianos, y también los que no son cristianos, a pensar un poquito lo que es la importancia de la fe en la vida del cristiano. Entonces, estos acontecimientos que a nivel de Iglesia va a haber, Iglesia Católica, sería lindo que nos pongamos todos juntos a pensar en nuestras comunidades y, bueno, a emprender el camino hacia este camino de fe. Hay algunos acontecimientos, por ejemplo, a nivel parroquial, que ahora, justamente en octubre, el 11 de octubre, vamos a hacerlo a nivel parroquial y el 13 de octubre vamos a hacerlo en Pirané, en todo. Entonces, es un llamado a nivel diosesano, no solamente eclesial, Iglesia, universal, sino también como dioses y a empezar. Y, bueno, seguramente que en las parroquias va a haber acontecimiento todo el año que viene en torno a este llamado de la fe. Entonces, pidamos a Dios y a María Santísima para que nos ayude a todos a engendrar lo que es este camino de fe. Radio Digital, 24 horas, transmisión en directo de fiestas patronales, misas y acontecimientos especiales, entrevistas, notas, fotogalerías y videos. www.radiof.com.ar, Formosa, Argentina. Con el Espíritu Santo, nos encaminamos hacia el Año de la Fe, microprograma de reflexión en familia, con noticias de la Iglesia Católica, local, regional, nacional, internacional, notas, entrevistas, reflexiones y actividades parroquiales. Con el Espíritu Santo, nos encaminamos hacia el Año de la Fe.